Listo, amigos. Allí saludamos a la señora o señorita Catio Cabarela y 481 amigos más que están conectados con nosotros y todos en los otros, ¿no? Aquí ya saben ustedes, si no nos encuentran, si no nos pueden ver ahorita, nos buscan en el YouTube como La Verdad con Claridad o también en la página como La Verdad con Claridad. Y allí encuentran estos videos, estas transmisiones y allí, pues, muchas noticias, mucha información, opinión y muchas cosas que nosotros hacemos a través de la página, ¿correcto? Bueno, saludos para Don Johnny Rosendo Lobor Sierra, que es Pipo. Saludos, Pipo. ¿Cómo estás tú, Pipo? Estos carros me llaman la atención, Joel Almonte. Ah, es allá en Chile. Mira, bonito esos carros. Dice que los brilla perfecto. Saludos para Joel Almonte. Él es de República Dominicana, pero más vive en Chile, desde la capital. Saludos a todos los amigos en Chile. Paulina Saavedra, que se llama. Paulina Saavedra, que se llama la subteniente, no sé cuánto que era, del ejército chileno que estuvo aquí y nos dio una entrevista con Andrés Carrera. Así que saludos, mi... ¿Cómo se dice entonces? Saludos a los militares allí, a Paulina Saavedra. Saludos en Chile. Bueno, aquí, 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 no solo en Chile, en Colombia. Allí está, mira, Luis Mina ha sacado hasta un video. Miren ustedes, se los voy a presentar aquí. Ahí estaba cantando. Luis Mina, él es de Colombia. Luis Mina, está en Santa Marta. Ya saben ustedes. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos entonces, todos ustedes. Al segundo bloque, y aquí les tengo esta noticia. Miren ustedes que aquí está, que dice que Coca-Cola Sinclair empezaron diciendo que iba a costar, creo que mil millones y no sé cuánto. Y ya con tanto, y por acá, y más allá, y menos, y todo, y todo, 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 hasta ahorita se van gastando tres mil trescientos once millones de dólares. Ya dicen que sobreprecio, cuánto se habrán robado, cuánto se habrán agarrado, cuánto le habrán echado mano, cuánta corrupción hay aquí, y la obra no está bien. Esperemos, esperemos que que salga la verdad a la luz. Pero yo no estoy muy de acuerdo que de mil se han pasado a tres mil trescientos once millones y no está bien. No está bien. Está bien que se hizo la obra, que es lo mejor que dije, tenemos en hidroeléctrica y tanta cosa. Pero y así como lo dijeron aquí, como lo dicen estos correístas, y se llenan la boca en decir que si no hubiese hecho eso, estuviéramos sin luz. Bueno, está bien. En eso tendrán un poquito de razón, pero no robando tanto. Eso también es otra pendejada. Y hay lugares. Yo descubrí allí en el YouTube, por suerte, una playa nueva, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero es en la provincia del Guayas. Allá adentro, allí está el mar y todo y es tierra de pescadores y lo que sea. No tienen luz. Imagínense, no tienen luz. Y nosotros que aquí tenemos las mejores hidroeléctricas. Por Dios, eso le falta a este doctor. Despiérte ese doctor. Abre esos ojos. Ya vio eso, porque eso lo han he visto muchísima gente. Cáigales allá a esa gente. Dígale a la gente de la empresa eléctrica o a la gente que tiene que ver con esto. Inesel creo que se llama o con Inesel, no sé cómo le llaman ahora. Ahí, uno. ¡Prum! Les caigo. Les caigo por la... Como dicen, les caigo por los pulmones y les digo, ¿sabes qué? Aquí me les instalan las luz. Internet. Todo. Todo. de punta, de primera. Cáigales, que no me acuerdo cómo se llama eso. Pero mire lo que pasa aquí. Y aquí les tengo otra noticia que está lo que dijo yo hace tiempo y años que no lo veía a Yamil Maguay. Y dice, esa entrevista se le hicieron unos argentinos. Y bueno, ellos le preguntan muchas cosas, qué sé yo. Y ellos le dicen a Yamil Maguay. Y Yamil Maguay es tan decente que aquí en esta pregunta le dicen ellos que qué le recomienda a la Argentina. Porque siguen diciendo que la dolarización aquí en este país ha funcionado. Y yo creo que sí. Todos estamos tranquilos. Porque si tú tienes un dólar, es un dólar. Y si tienes 10, pues son 10. Y si tienes un millón de dólares, como dijo como dijo Rosalía Arteaga cuando estaba de candidata con el este, tener un millón de dólares. Ese es un sueño, ¿cierto? Bueno, hay otros que no tenemos ni cinco. Pero bueno, tenemos que buscarlo. Ya. Entonces, él allí le pregunta el entrevistador ese. Ese no ha de ser amañado o no ha de ser socialista o no ha de ser izquierdista. Porque le dijo, mira, aquí se pregunta por qué y qué fue el motivo si dicen que la dolarización suya fue un éxito hasta ahora. Y hasta lo reconoció de que el Correa que se siempre andaba jodiendo para ver si decía que le den de dolorizar el país y que se los compone. Tuviéramos peor que quién. Bueno, entonces él le dice mira que y ese hombre siempre fue orador muy, muy, muy decente aunque digan que dejó robar o fue ladrón no sé eso no me consta a mí pero siempre fue un hombre muy centrado para hablar aunque dicen que cuando estuvo de presidente no trabajaba nada solo se pasaba durmiendo porque estaba enfermo pero todavía vive. Así lo decían gente que que yo conozco de adentro gente muy importantísima decían eso no sé si será verdad o será mentira. Bueno, pero él le contesta a este hombre y a la nación o como sea a los argentinos a quien sea le dijo mira yo no les puedo decir cuál es la fórmula cuál es la receta o yo no les puedo recomendar esto y lo otro. Ustedes mismos deben estudiarlo y asesorarse bien depurar bien las cosas para ver si se puede dolarizar otro tarado que se la da que saben todo y que son sabios con una mente que brillante seguro que había metido la pata y había dicho no lo que tiene que hacer la Argentina es dolarizar para que esto lo otro lo vea y a veces no es el camino por eso ese hombre tiene mucha mucha inteligencia y ahora está tranquilo por allá porque trabaja en Harvard en esa universidad famosísima bueno dice que gracias a él que tomó la decisión y no solo la tomó él dijo eso es lo bueno no solo la tomó él la tomaron todos porque esa fue una política pública miren ustedes les explica bien aparte de no hablar tanto como el otro como el Correa que ese más es lo que habla que ni se le entiende tanta pendeada por lo menos este habla pausado pero pero algo que se concreta y se entiende dice que fue toda como una política pública porque era la desesperación económica del Ecuador como también lo dicen los venezolanos me lo han contado ellos mismos que allá funciona más es el dólar el bolívar no vale nada entonces nosotros más o menos estábamos así todo el mundo todo el mundo compraba dólares y vendía dólares todo el mundo compraba y vendía o todo o todo lo que tú pongamos decías sabes que yo tengo no sé pues en ese tiempo creo que lo cambiamos a 25 mil sucres un dólar entonces usted compraba un dólar y ya tenía ese dólar por lo menos así y cuando dolarizaron pues claro que nosotros podíamos tener por ejemplo 5 millones de sucre y era poquitos dólares pero esa es una moneda sólida fuerte que hasta ahorita está aquí en nuestro país y ojalá esté por mucho más por muchísimo más 22 años dice llevamos 22 años y la seguimos sosteniendo ¿quién es? eso deberían llevarlo a consulta si tenemos el 90 y el 90 el 90% dijo él que no no creo que está bien medido pero bueno el 90% de los ecuatorianos dice estamos allí con la derecha nadie quiere salirse solo un ejemplo un ejemplo les doy una casa por ejemplo usted la conseguía aquí en esos tiempos en 60 en 60 millones de sucre ahora esa misma casa ya no cuesta 60 60 mil dólares por ejemplo ahora la venden en ciento y no sé cuántos miles y quién quiere volver a los 60 millones por decir un ejemplo facilito pero hay unos que se hacen los cerrados que hay que la organización ha estado mal que no sé cuánto bueno muchos que se fueron o que se han ido a trabajar al exterior en este tiempo de hace 22 años de allá han venido y han dicho este país está mejor gracias al dólar si no como estuviese y eso que hemos estado con gobiernos de izquierda que eso es un eso es un peligro pero gracias a Dios nosotros hemos sido un poquito más inteligentes y no le hemos dado carta blanca que haga lo que le dé la gana lo que han podido es cogernos la plata pero así las cosas privadas casi no le han echado mucha mano pero a las cosas públicas sí a la plata sobre todo del sector público pero bueno vamos a tener que recuperarnos poco a poco tampoco de la noche de la mañana vamos a recuperarlo todo poquito a poco ya no seguir robando como dijo quien fue que dijo si no se roba la plata creo que es Nayib Bukele claro no sigan robando ya no roben más que este país no tiene ya que robarle tenemos que tener las cosas bien ah en la Argentina también hicieron un programa con la nata ese gordo que era periodista ese también vino acá a entrevista dijo que solo un día dejen de robar así les dijo a los que están en el poder bueno algo más que dijo aquí fue que mire dicen usted puso la dolarización y hizo este firmó la paz con el Perú acuérdense firmó la paz con el Perú y también puso el bono solidario ese que ahora le llaman bono antes no sé cómo se llamaba bueno y hizo tres cosas buenas todavía lo mantienen entonces ¿por qué lo mantienen? el mismo socialista este el Correa ¿por qué lo mantuvo? le había cambiado pues lo había no había que está bien porque es una política pública buena pero lo que pasa en ese bono solidario es que no está canalizado a quienes lo necesitan en eso yo siempre lo diré el gobierno que sea no importa el Correa no importa el Lazo no importa el que sea no está bien canalizado porque allí hay gente que recibe ese bono y que está buena que está sana que puede trabajar recibe ese bono a otros se lo quitan y hay personas que de verdad sí lo necesitan eso deberíamos trabajar minuciosamente este gobierno o el que sea y reformar esto de verdad la gente que lo necesita yo les dije en mi poco entender que tengo yo no sé si la gente de los barrios se venda el presidente del barrio los que están allí dentro del lugar esos deberían hacer el censo y de verdad que tendría mejor resultados pero también si eso no se vende porque yo he visto que esos que les dan medio una oportunidad lo primero que quieren es beneficiar a toda su tracalada de familia que tal vez ni lo necesitan entonces en eso también tienen que poner gente de verdad que tenga conciencia humana porque allí vamos todos a mejorar ya entonces él le pregunta que por qué lo votan y él le dijo que no hay problema que no que no que está bien pero cuando se refieren por decir algunas personas le preguntan allá en los Estados Unidos o en cualquier lado que sea en algún foro internacional dicen pero Amagua entonces por qué lo votaron si dejó la dolarización tuvo ese valor de dolarizar el país este firmó la paz que allí también se desperdiciaba cuánto dinero y dejó ese tal bando solidario tres cosas buenas que hizo como política pública y lo votan o sea lo votaron será que no ahora se dan cuenta que esto ha sido bueno recién ahora igual pasará por la historia muchas cosas que nos daremos cuenta que algo se ha hecho bueno lo mismo que que el señor Correa que habla tan mal desde el pobre Lenin después de un tiempo nosotros nos daremos cuenta que gracias a Lenin no estamos como Venezuela o como cuantos países más del mundo ok porque malo que bien aquí estamos pasando terriblemente la delincuencia el narcotráfico que nos está enraizando pero lo tenemos que hacer volar pero no estamos en la situación de otros que no tienen las cosas y que no pueden comprarla porque no hay con qué ok en cambio aquí gracias a Dios usted va al supermercado y encuentra de todo aquí encuentra todas las marcas habidas y por haber lo que no tenemos es la plata pero bueno el que más tiene como dice más consume dejémoslo allí pero bueno ya se dieron cuenta nomás una cosa y ustedes pueden buscarlo allí digan entrevista de Maguá en el en el YouTube que es lo que más se busca o lo que yo busco y allí ustedes encuentran mire aquí lo que dice otra noticia crónica roja el crimen ocurrió en Ambato al momento ah ya este es el muchacho que mató a la mamá hijo mató a su madre en Ambato por no devolverle el celular ay Dios mío cómo será cómo será eso cómo uno se condenará no sé todavía no tengo esa descripción bueno aquí dice Radio Centro 101.3 Guayaquil Ecuador correístas social cristianos y gobierno no dan corum a Fernando Villavicencio en dos sesiones de la comisión de fiscalización el presidente de la mesa de el presidente de la mesa pidió a Virgilio Saquizela que suspenda de dos a ocho días sin sueldo a los seis legisladores por faltar injustificadamente noticia extendida mire usted correístas social cristianos y gobierno no dan corum a Fernando Villavicencio en dos sesiones de la comisión de fiscalización no han ido entonces que vayan los alternos pero algo hay que hacer pero mire cómo es para joder todos se unen pero para salir adelante nadie pone pero ponles unas cámaras allí anda con el canal de televisión ay no es que nosotros trabajamos por el Ecuador estamos para solucionar las cosas los problemas los ecuatorianos miren que pero allí pues allí se demuestra allí se demuestra pero así son así son esto así se allí se demuestra así se se demuestra el amor por la patria el servicio a los demás ok qué más tenemos por acá aquí hay una noticia se cae de motocicleta Germán ay 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 Germán se cayó de una motocicleta al entrar a la escuela de policía según el video del caso María pero eso son pendejadas ya lo que tienen que buscarlo a ver si lo cogen ya eso me está cargando a mí como dicen los argentinos ya me está cargando me tiene podrido ya pendejadas que ya no nos interesa lo que tiene que agarrarlo de la lengua ese diablo a ver ya perfecto perfecto señores perfecto otra pendejada de lo mismo no nos sirve ya eso me carga a mí ya me tiene podrido bueno 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 aquí había una mujer golpeada noemi noemi huevaña qué pasó a ver a ver a ver vamos aquí ya hay algo aquí aquí nos ponen una cosa pongámosle esto ya doctor del corazón no lo ando de personas hay personas más vete a la primera siempre la primera a la primera que te siga que te diga que no te arreglas a la primera que te te menosprecie en público o en privado esto es para las mujeres dice la primera la primera vez que te muestre que tú tienes más obligaciones y menos derechos que él la primera vez que te pregunte por qué siempre tienes que insistir para hacer algo juntos vete en la primera vez eh que en medio de una discusión le pegue a la pared o a un mueble la primera vez te vas y vete divirtiendo divirtiéndote y de corte y de corte la diversión haya también otra dice la primera vez que te vea brillando y no lo soporte la primera vez que te que lo veas admirando a una mujer vestida con esa misma ropa que él no te deja usar esto es como un consejo no sé una moraleja a ver vamos allí la primera vez que te que te diga yo soy así y si quieres irte la primera vez que te diga y tan arreglada vas a ir otra vete cuando te aplaste el ego cuando te mate los sueños cuando se ría de tus ideas cuando no le importe si lo esperas cuando se burle y minimice tus planes cuando te mienta cuando te controle cuando le cueste acompañarte cuando te insulte cuando te humille cuando minimice lo que te duele cuando te rompa cuando te culpe por favor no aguantes vete a la primera siempre a la primera tú vales mucho esto para las mujeres no creo que solo las mujeres yo creo que esto también va para la gente que no tiene que ver con un matrimonio una cosa así sino en muchas cosas en muchas cosas pero aquí personalmente está dirigido a la mujer está bien está bien lo que ha puesto aquí y esto lo pone la señora o señorita noemí guayas bajaña es la es la tía de bexabel saludos saludos por ponernos esto y enseñarles con didáctica con palabras a las mujeres que se defiendan que se hagan valer y cuantas cosas más gracias por la información noemí a ver que más que más tendremos por aquí a ver tenemos otra noticia en la cooperativa esto nos informa diario crónica en la cooperativa primero de mayo en 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 Durán Guayas presuntos delincuentes mataron a un motorizado por oponerse al robo de su moto el propietario del vehículo trabajaba como mototaxi los delincuentes al verse perseguidos por la policía abandonaron la motocicleta en un terreno baldío de momento no hay detenidos lo mataron por no dejarse robar la moto qué infelices y así hay que llevarlos a la cárcel si es que los agarran y tratarlo con todos los derechos humanos mire usted hasta dónde somos de tarados nosotros o todos nuestros gobernantes todos hasta dónde estamos hasta dónde somos de tarados a este hombre le quitan la vida pero allá hay que cuidarlo muchísimo ¿no? perfecto 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 ah les iba a hablar de un muchacho aquí no me sale ahorita pero yo creo que acá lo publiqué en el otro dispositivo aquí aquí yo lo publiqué y aquí hay algo algo racional que dijeron de este chiquillo allí está aquí debe estar aquí debe estar dele 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 suba 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 dele 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 a ver aquí debe estar este muchacho debe estar debe estar debe estar debe estar debe estar no no está qué lástima pero él canta de eso les iba a hablar un poquito un poquito un poquito a ver si lo pesco aquí está aquí está aquí está aquí está sí 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 pero no le dan el nombre no aquí no tengo el nombre bueno este muchacho yo se lo publiqué a ustedes ángelo allá ángelo charut es un joven suar de Sevilla Don Bosco en la provincia de Zamora de Morona Santiago no vidente y sorprende con la voz que tiene a todos los internautas por su similar voz al cantante Leonardo Fabio bueno canta bien tiene una voz espectacular y allí yo aprovecho y revisé depuradamente como dicen depuré mucha información allí y la única persona que dice la verdad y que piensa que me gustó el comentario que hace porque todos hay que Dios lo bendiga hay que Dios lo ayude hay que no sé cuánto hay que bonita bueno nada más pero nadie se pone en los zapatos de él que es una persona discapacitada visualmente o sea ciego y además de eso es humilde como se dice pobre y una señora dijo allí si lo quieren ayudar con tanto comentario con tanta cosa así sea el gobierno quien sea porque él dice que quiere tener un piano quiere hacer una casa para mantener su familia dice ellos allí los que lo sacan deberían poner un número de cuenta bancaria y la gente de buen corazón hacerle una transferencia a depositarle eso es ayudar no solo con palabras tiene toda la razón esa señora toda la razón el único comentario que me gustó porque serio es pues habrá mucha gente muchísima gente pónganse ustedes a ver solo así no más 100 personas 100 personas que le den de 10 dólares ese muchacho hace un platal pero yo les pongo un reto así facilito un millón de personas que le den un dólar ese muchacho reúne un millón de dólares un dólar que den y que cuánto sabemos un dólar un dólar un dólar un dólar un millón de personas reúne un millón de dólares pero nadie tiene esa iniciativa nadie tiene porque yo este dólar lo tengo es para mí como decir pero allí esa señora tuvo toda la razón todo este ella dijo que debería poner así sea de un vecino de quien sea un número de cuenta que allí se ve que habrá gente que lo quiere apoyar solo con la palabra no pues está bien lo que dijo la señora si queremos ayudarlo bueno aquí están estos cinco dolaritos aquí está este dólar aquí están estos dos aquí están estos diez y habrá gente que dirá más no dirán yo tengo mucho mira sabes que mi secretaria póngale 50 dólares a este muchacho pero póngale pues no también porque no diga si ya le puse y no le ha puesto nada porque hay gente que hasta de eso se vale pero fue el único comentario que me gustó de todo lo que habían dicho su poco de sarta pendejada el único comentario que me gustó fue ese a ver entonces ya me contestó jéssica no no me contesta jéssica porque no me contesta no me dice cuántos años cumple charles coto bueno vamos con los cumpleaños del día de hoy ya mire aquí está de cumpleaños hoy david guerrero 27 años saludos para usted brandon solor sano tiene 34 años saludos cooperativa santa 39 años a esa cooperativa es la que va a a loja y a y a cuenca y cuantas cosas cooperativa santa yo viajé en una de esas santa cuando fui a con pajarraco saludos a a caxol te acuerdas que creo que fuimos en otros carros pero venimos en una santa que venía de cuenca precisamente y nos trajo te acordás buenos saludos marijería don palillo cumple 22 años sirviendo a ustedes alimentándolos dándole la comida y lo mejor que sabe saludos adrián zambrano tiene 20 años saludos para usted chino macías león 21 años saludos jose gregorio riva riveros tiene 25 allí está charles coto 32 años charles charles coto saludos y ojalá le hagan algo rico para que esta noche bueno le hagan una una cena o lo dejan para el sábado bueno ya son cosas de ustedes pero me estarán informando ya cristian ortega 24 años saludos marco ortez marco ortez 37 juan steven 52 don juan steven y allí y allí están misel nazareno esos son los cumpleaños de ayer pero ayer si salieron no luis pasos herrera es el hermano andrés ayer estuvimos con todos ustedes aquí el único conocido más en mi querido charles coto que es mi sobrino y marisquería palillo que también los conozco todos gracias y a la transporte santa que sé dónde están dónde están ubicados su sus oficinas y todo eso santa siempre mandábamos documentos en santa así que gracias a santa también y a mi hijo viene santa claus bueno gracias a todos ustedes aquí nos despedimos y aquí está don Iván Juan Iván Gaviedes con Valencia y con quién más para Gaviedes Valencia es el mejor jugador del Ecuador de todos los tiempos y no decían que era Guinaga los ex mundialistas Jaime Iván Gaviedes y Antonio Valencia se juntaron para ver el nacional está bien está bien señor pero tenemos que tener un poco de de consideración y respeto a mí me habían dicho que el mejor era era Guinaga el güero como le dicen en México pero ahora es don Valencia está bien el mensaje del presidente Guillermo Lazo a la nación tengo un compromiso muy claro con todos los ecuatorianos para sacar adelante a este país yo siento la angustia que ustedes sienten y pienso en sus necesidades infantil a ver ya le voy a poner desde más chiquitito a ver ahí que tengo un compromiso muy claro con ustedes con todos los ecuatorianos para sacar adelante a este país luchar contra la inseguridad porque yo siento la angustia que ustedes sienten tener servicios de salud que garanticen la sanidad en el Ecuador calidad en educación la lucha contra la desnutrición crónica infantil la lucha para qué para tener agua potable y alcantarillado en todos los cantones del ecuador recrear la libertad en el país la libertad de expresión la libertad de emprendimiento yo estoy trabajando un promedio de 15 horas diarias pensando en sus necesidades porque no me he olvidado de los recorridos por el ecuador y aquí estoy comprometido bueno le faltó eso del agua potable no solo en los cantones sino también en las parroquias en los recintos en todos lados eso también eso le faltó pero allí hay que coordinar doctor allí hay que coordinar con los alcaldes con los prefectos con las juntas parroquiales con todos para que toda esa radiación de esta de obras llegue a todo el territorio nacional porque en algunos lados en la ciudad mire aquí mismo destruyen una calle arreglan otra sacan el pavimento y en otros lados es pura tierra aquí en la ciudad yo les hablo aquí en Quito porque aquí es donde más yo recorro así hacen desperdician el dinero aquí nomás en mi barrio yo tengo una callecita que nunca la han arreglado bien y siempre están echándole un parchecito por allí y ya otro día los huecarones de nuevo por Dios póngale es que tienen que allí entrar estos señores que son como se dice arquitectos urbanos no sé qué diablo como es que o los otros tienen que ver pues señores pero por lógica si ese es como se dice vertiente de agua que eso cuando llueve el agua es un río mejor no pongan esas pendejadas de asfalto sino pongan los adoquines el adoquinado tiene más fuerza es compacto y no se está haciendo huecos sino que a veces la gente de la desgraciada gente me perdonan ustedes se saca los adoquines de las calles y las pone en su patio de su casa por Dios eso también es ser mal ciudadano pero eso debería aquí mismo por eso allí donde dijo el doctor Lazo que sí que tiene un compromiso que todas las los cantones y no sé cuántos no todos cantones hasta los rincones más pequeñitos deberían tener la recolección de basura agua potable y alcantarillado muchísimo hasta los rincones pongámosle una medida de población más o menos deberían tener todo eso porque no es posible que sólo los cantones y el resto a su suerte por Dios así no vamos a combatir nada de desnutrición ni mucho menos no es porque yo sea partidario de él y porque apoyo la libertad la soy de libertades todas estas cosas también hay que hacerle ver y que caiga en cuenta no sólo los cantones porque el cantón pongamos cantón atacame pero hay cuántas parroquias por ahí cuántos recintos y no sólo hablo de ese porque lo conozco sino de otros también bueno con eso nos retiramos señoras y señores muchas gracias muy amable el día de mañana Dios quiera que será otro día y podremos estar con todos ustedes gracias ahí está lo vele que ojalá nos tenga espacio allí para transmitirle los dos las dos finales que tiene hoy con los de la policía nacional y no sé quién más me dijo así que esperemos que se pueda hacer algún centavo yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa sobre todo en locución no tengo problema eso es en el ministerio del deporte gracias ahí está lo vele allí nos estamos viendo entonces Mauricio Saludos y a todos ustedes muchas gracias cuídense mucho el día de mañana será otro día y tendremos más información para todos ustedes Dios quiera que sean buenas informaciones y mucho muchas cosas que mejoren y cada día vamos mejorando gracias señoras y señores que estén bien hasta el día de mañana